Sin esperar mucho tiempo para poder darle tiempo a esta conversación que a mí me parece que puede ser muy fructífera y que puede fluir muy bien. Estoy aquí en ATV Más con María Ten. Ella es experta y estratega en marketing y con ella vamos a abordar temas de lo que ahora mismo es prácticamente todo para las empresas. O sea, una de las mayores inversiones en el mercado digital y la estrategia de redes sociales. Bienvenida. Gracias. Muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar esa invitación. Yo sé que tú trabajas con marcas y has desarrollado proyectos que van desde la construcción hasta medios de comunicación. Cuéntame un poquito de ese recorrido que tú has hecho. Claro que sí. Yo este año cumplí 10 años como consultora de marketing digital certificada. En esos 10 años he trabajado muchísimos proyectos con equipos deportivos, canales de televisión, periodistas, he trabajado construcción, he trabajado financiero. Yo trabajé toda la transformación digital de un banco local, he montado agencias de redes sociales. Ahora mismo trabajo como consultora de marketing digital y docente porque doy clases también en la universidad y ahí compartiendo mucho conocimiento. Entonces, en todo ese recorrido, yo sé que hay una población ahora mismo muy consciente sobre lo que son las redes sociales y el marketing digital. Y las marcas han ayudado mucho porque ya se han tenido que abrir. El mercado se los ha impuesto, ¿verdad que sí? Pero, ¿cuál es esa importancia que tiene toda la estrategia digital y la estrategia de redes sociales para la consolidación de una marca en este momento? Mira, yo siempre he dicho que todo parte de nadar donde están los peces y los peces están en digital. Si yo tengo una empresa, una marca, un producto, por más grande o pequeña que sea, hay mucha oportunidad de conectar con las personas correctas en canales digitales, ya sea web, redes, email marketing y demás. Entonces, esa necesidad de tener más cerquita al consumidor hace que el digital gane tanto peso. Y es mucho más fácil para una marca llevar una línea de comunicación como más efectiva a través de medios digitales, también mucho más costo efectivo, porque cuesta mucho menos tener un gran alcance en medios digitales que en medios tradicionales. También, pero las marcas están invirtiendo mucho dinero en esa estrategia. Sí, sobre todo porque se puede medir. A nivel de medición, hay muchas cosas que tú puedes hacer y tú no tienes que esperar que un proceso se complete 100% para tu ver resultado o para tú saber si no te está dando resultado y ajustar. Entonces, las marcas han entendido el impacto que tiene el digital y la realidad es que todavía no estamos ni siquiera igualados a lo que es marketing tradicional, pero sí se ha visto un incremento bastante grande en términos de inversión. Y en términos de inversión, ¿cuál es, o sea, más o menos cuál es el promedio que maneja una empresa, vamos a decir, una mediana empresa en ese sentido? ¿Cuánto yo estoy como, cuánto yo como empleador, como compañía puedo tener en mente que necesitaría invertir en ese sentido si no lo he hecho? Mira, eso se habla más que en número, en porcentaje, porque va a depender mucho de qué nivel de ingreso tú estés teniendo. Normalmente a nivel de marketing general lo que se hace es que se determina de un 20 o un 30% del presupuesto total del negocio para inversión en publicidad o para inversión en estrategias de marketing porque no es solamente publicidad. Ok, un 20 o 30%. Correcto. Ya de ese pay, entonces se va distribuyendo las diferentes estrategias. Yo soy muy pro de no dividir lo que es tradicional y digital porque al final la estrategia como tal es lo que va a regir, que es lo que se va a hacer. Entonces tú puedes tener una estrategia, por ejemplo, de posicionamiento de una marca y tú puedes crear acciones tanto digitales como tradicionales y tener un buen resultado. Y el híbrido yo creo que funciona muy bien. Ahora hablamos también de la gente como marca. Correcto. Y obviamente en el ámbito de las redes sociales también te has visto tal vez involucrada con marcas personales. Sí, así es. ¿Cuáles son los mejores consejos que le podemos dejar a una persona que esté iniciando en ese sentido cuando vaya a hacer su estrategia? Claro que sí. Mira, lo primero es que defina qué es lo que quiere lograr y cuáles son esos valores de marca que como persona quiere proyectar. Porque a veces uno tiende a verlo muy romántico y no se va tanto a lo estratégico o táctico y se pierde en ese camino. Sí, y también en el camino del producto porque la comunidad que está en lo digital, bueno, voy a ir específicamente a los jóvenes que ya están creciendo con eso, como que no han pasado por el proceso de la lucha en contra de ver eso como una profesión, sino que crecen asumiendolo como una profesión. Y vienen con la idea de que simplemente es hacer videitos, como le dicen. El TikTok. O sea, simplemente voy a hacer videitos y eso me va a generar. Por esa línea que tú vas, o sea, realmente se van del camino de lo que es una marca pensada, como tú dices. Mira, yo creo que uno de mis sufrimientos más grandes como docente es cuando me dicen, yo sueño con ser youtuber o yo sueño con ser viral o hacerme viral. Alguien como que eso está muy bien, pero eso no es, eso no es lo que realmente tú debes perseguir, porque al final una marca personal tiene que tener un propósito, que es lo que tú quieres lograr con eso. Tú quieres ayudar, educar, instruir, tú quieres vender un producto, tú quieres ganar cierta popularidad por algo, pero tiene que haber un propósito muy claro. Y detrás de esos propósitos, unos valores, una definición de marca, un pensamiento muy claro también de quién tú eres, para que tampoco te pierdas en el camino. Que pasa mucho, por ejemplo, con el tema de los influencers, que empiezan a ser o se hacen famosos por algo y al empezar a incursionar en publicidad en sus canales sociales, se pierde tanto el norte de por qué empezaste, que al final uno se cansa y lo deja de seguir. A mí me pasó muchísimo durante la pandemia. Toda esa gente que se hizo muy famosa en pandemia. De repente no podía ir a una tienda y decirte, ¿qué teacher compra? Óyete, y tú veías un feed de 10 posts, 11 eran publicidad. Entonces tú te quedas como que concha. O sea, el objetivo general por el que tú hiciste click con la gente, se pierde totalmente en el momento en el que tú también cualquierizas un poco tu marca personal por tener ese nivel de alcance o de resultado monetario. Sí, sí, sí. Que yo, que como también trabajo en medios, me he tenido que ver involucrada con ese tema. Sé eso de crear el balance entre, que existe el concepto de crear el balance entre el contenido de depósito y de retiro. ¿Es así que le dicen? Está buenísimo. Creo que el de depósito es cuando obviamente la persona está creando un contenido que le suma al otro, ya sea de entretenimiento, ya sea educativo, pero le está sumando algo, le está dejando algo. Y ya de retiro cuando tienen una marca que paga para que llegue un contenido, entonces ahí sí estoy retirándote valor del que ya yo te he dado. Es así y no está mal que tú como marca monetices eso porque al final tenemos que vivir de algo. Y si vivimos del entretenimiento, vivimos de compartir contenido, de un nicho, podemos perfectamente buscar un mecanismo que nos permita cobrar por eso. Lo que yo creo que tiene que haber un equilibrio porque a veces uno se va demasiado comercial y se pierde el tono y las marcas también a veces quieren exigir demasiado al influencer o a la persona, a la figura pública y le quita la esencia. Entonces al final si tú como marca estás contratando a un influencer porque es chistoso, porque es natural, no le quites eso porque eso no va a hacer que tu mensaje de marca llegue a la gente. Se supone que lo que tú quieres es comunicar a través de algo que tú entiendes que funciona. Totalmente, me gusta el tema de los influencers. Sí, te voy a involucrar en un tema más serio de los influencers ahorita, pero ahora mismo me surge la pregunta de esos influencers que logran adaptarse a distintas etapas que se van dando en su vida. ¿Cómo se hace una transición bien? Bien, yo creo que conozco ejemplos que han logrado como pasar de un influencer de una cosa a otra y así, pero no todos lo hacen de una forma que termina conectando con su público y permitiéndole como el crecimiento. ¿Cómo se hace una transición así? Mira, a nivel de planificación tú tienes que tener claro también como que cuáles son las etapas de tu vida y qué decisiones tú vas a tomar. Si tú hacías contenido de soltero y te vas a casar, tú sabes que eso tiene que cambiar 100%. Y hay que saber también que hay gente que se va a perder ahí, o sea, hay audiencia que vas a perder. Hay gente que te seguía tal vez por un tipo de contenido y al tú cambiar de etapa de vida, ya no se conectan tanto con eso y lo vas a perder, pero vas a ganar otros. Entonces, al final es un tema de planificación de tú tener claro a qué vas y cómo tú puedes empezar a construir un mensaje de marca que se vaya transmitiendo de manera paulatina, no de golpe. Entonces, que tú vayas introduciendo ese cambio poco a poco, también que se asesoren, porque al final queremos hacerlo todos solos y sin asesoría a veces es un poquito más complicado, pero el ir haciendo esa transición poco a poco yo creo que es la forma más sana de hacerlo y buscar los aliados correctos, tanto en alguien que te asesore como en marcas que te puedan complementar esa nueva etapa. Por ejemplo, si te vas a casar, asociarte de marcas que te puedan ayudar a fortalecer ese mensaje de comunicación o saber cuando ya es momento de retirarse, porque también eso pasa. Bueno, yo no he visto al primer influencer que se retire. Te sorprende, ya debe de alguno. Voy a dejar esa bomba ahí para irme a la pausa, pero vamos a seguir hablando del tema. No se vayan, que se va a tornar interesante. En ATV Más hoy nos acompaña María Ten. Si acabas de llegar a sintonizar, ella es experta en marketing. Y antes de la pausa conversábamos, bueno, la conversación ya se había ido, por el lado del marketing de influencers, porque ella tiene años trabajando en todo lo que es redes sociales, desarrollo de estrategia digital y también se ha visto involucrada en ese tema. Hablábamos de influencers y yo quiero ahora entrar de lleno en cómo funciona el marketing de influencers desde las marcas. Porque, bueno, vamos a explicarle a la gente qué es el marketing de influencers, porque yo sé que unos pueden saber lo que es y otros no. Y después te hago la otra pregunta. Súper. Marketing de influencers 101. Básicamente es cuando tú eliges un embajador de marca que representa tus valores, que usa el producto y que puede conectar con una comunidad que a ti como marca te interesa. Entonces, no es una persona con muchos seguidores. Que ahí es como que la confusión mayor que se da aquí al momento de seleccionar influencers. Un influencer debe ser alguien que comparta los valores de marca, que usa el producto porque tiene que ser algo honesto y real, que lo integre en su vida, en su día a día, no algo que se vea forzado o que solamente es un tema de lo hago hoy porque me dan publicidad, mañana consumo otro producto. Normalmente lo que se hace es que tú identificas primero cuál es el objetivo que tú quieres lograr, cuál es la audiencia con la que tú quieres conectar o cuál es ese público objetivo, y en función de eso vas buscando los perfiles de influenciadores que pudieses utilizar para una campaña puntual, o para una activación, o para un evento, dependiendo de lo que sea que se necesite. Eso es lo que copa ahora mismo el marketing. Las marcas se han ido, claro, porque así es que le llegan a más audiencias por esa línea, pero también hay como una desvirtuación en lo que es el marketing de influencers, por eso que tú dices, es como si las marcas no le prestaran atención a quienes están usando como imagen. Sin embargo, eso sucede con marcas grandes, o sea, nosotros tenemos grandes empresas que son líderes en mercados de República Dominicana que tienen influencers que al final el mismo público siente poca identificación con ellos. Entonces, ¿cómo desde tu profesión y desde el lado de ustedes como profesionales se está trabajando para que cada vez el marketing de influencers sea más real que lo que se ha vendido? Porque sí, los influencers comenzaron midiéndose por cantidad de seguidores, pero ya esas no son las métricas que se manejan. Para nada, una marca tiene que perseguir conversión, o sea, ¿qué tanto negocio me está generando ese influencer? ¿O qué tanta presencia de marca me está generando ese influencer? Porque tampoco todo es venta, y el influencer no está hecho para vender directamente, indirectamente sí, directamente no. Pero yo tengo como marca, como encargado de mercadeo, entender que un influencer no es una valla, no es un anuncio de prensa en redes sociales, que es lo que yo creo que pasa mucho, y yo he vivido mucho ese proceso, siendo enlace entre la empresa y el influencer cuando quieren que el influencer suba, por ejemplo, un arte del negocio tal cual como lo subiría el negocio. Entonces, no funciona así, porque tú le estás quitando al influencer el poder de crear, que es lo que se supone que hace, crea contenido. Y él debe de adaptar tu objetivo de comunicación, tu producto, tu marca, a lo que él o ella comunique en sus canales, porque se supone que tú estás buscando a alguien que represente la marca, no que se convierta en la marca. Entonces, eso es clave. Y buscar a alguien que pueda realmente conectar con la gente, porque al final de nada me sirve, que he visto muchos casos, por ejemplo, esa mesa, qué linda la mesa, y que yo esté vendiendo la mesa como marca, pagándote a ti para que vendas la mesa, y la gente diga, ay, qué bien me caes tú, qué linda eres tú, y la mesa no sale por parte. Y al final, ¿cuál es el objetivo de eso? Sí, la imagen sobrepasa tu objetivo como empresa. Exactamente. Cada vez más, yo siento que sí hay una audiencia un poquito más consciente en las redes sociales, y como comentábamos, fuera de cámaras, hasta los dejan de seguir. Pero todavía falta como un trabajo de marcas, de depurar, porque yo no sé si las marcas hacen como algún análisis con su audiencia como tal, opinando sobre los influencers que utilizan. ¿Eso existe? Se supone que si la marca es seria y está invirtiendo dinero en eso, debe tener mecanismos de medición. Hay herramientas que lo que hace es que te miden, por ejemplo, el perfil del influencer y qué tan afín es la audiencia que él tiene, y ahí tú correlaciones con la audiencia que tú quieres. Entonces, tú puedes medir, por ejemplo, este perfil le llega a este público, ¿me interesa o no me interesa? Si no me interesa, descarto. Entonces, puedes ver un poquito más allá, fuera de la cantidad de likes o de la cantidad de interacciones que esté generando, el trasfondo de eso. Porque también, si yo tengo un producto, por ejemplo, que solamente se vende en Santo Domingo y tú tienes muchos seguidores que están en Santiago, no me sirve de nada contratarte. Entonces, fuera del número alto de followers y demás, que es muy bonito, pero si no hay a nivel más profundo, a nivel de ese conocimiento de la audiencia, algo que me ayude a mí a conectar con ese target que yo quiero, pues entonces no me sirve. Además de lo que tú mencionaste, como de ubicarse desde la marca, ¿en cuál es el objetivo para poder hacer una buena selección? ¿En qué nosotros estamos fallando como país? Yo creo que no nos duele el dinero, pero primero. Porque si yo voy a poner un presupuesto de marca para llevar un mensaje, yo debería tomarme un poquito más de tiempo en la selección. A veces uno se va mucho por pasión, porque me gusta ese influencer, porque me cae bien. Porque yo conecto, yo como persona, con ese influencer, pero no necesariamente es lo que la marca necesita. Eso es como punto número uno. Como punto número dos, el tema de la libertad de creación. Yo le tengo que dar al influencer parámetros. Ese es mi objetivo de campaña. Eso es lo que yo quiero comunicar. Estos son los beneficios del producto. Úsalo. Vive tú tu experiencia y en función de tu experiencia, toma lo que yo te estoy dando y comunícalo como tú entiendas. Porque al final es tu canal. Yo no te puedo obligar a aprenderte un guión y a decirlo, porque para eso entonces hago un comercial. Y en vez de contratar un influencer, lo que contrato es un celebrito y que me sirva de talento. No de esa conexión más orgánica que se supone que se debe de dar a nivel de redes o a nivel de esa conexión cuando es un influencer que está representando una marca. Totalmente. Yo creo que sí, que a las empresas a veces da la impresión de que no les duele tanto su dinero. Además, se manejan presupuestos increíbles. Yo no dudo porque los jóvenes crecen queriendo ser influencers. Porque la realidad ahora mismo es que es muy fructífero cuando les va bien. Para las personas que están desarrollando marcas que son tal vez microinfluencers o que tienen ese deseo, a la hora de relacionarse con marcas empresariales, con marcas que no son personales, sino que son empresas, son productos y servicios, ¿qué recomendaciones le podemos dar para el acercamiento y cómo tratarlo? Mira, yo creo que lo primero también es medir mucho ambas partes, con quién tú te relacionas. Porque si yo como marca personal, yo por ejemplo tengo una marca personal que se llama Yo Soy María Tenk, yo como marca personal me asocio con la marca A y a la marca A entra en cualquier tipo de conflicto, automáticamente mi marca personal se ve afectada porque yo represento eso también. Que pasa lo mismo de manera inversa con la empresa. Si yo como marca cometo cualquier tema que afecte a su reputación, a ellos también le afecta. Tomar en cuenta las posibles crisis que se pueden generar. Posibles crisis y el tema de que debe ser una relación que se construya a mediano o largo plazo. Ya no se puede utilizar ese mecanismo de te pago un post porque eso no es real. No retiene, no retiene. No retiene tampoco y no es tiempo suficiente para que un mensaje se le quede a la gente. Porque ahora mismo también tenemos que saber que en redes hay demasiada cosa pasando. Tú compites con mucho contenido similar, hay mucha gente haciendo lo mismo, hay mucha gente comunicando y un solo post o dos post, tres post no es suficiente para que la gente crea en ese mensaje que yo estoy diciendo. Muy cierto. Entonces tiene que ser seis meses, un año, que yo pueda ya usarlo más como embajador, que realmente pueda integrar lo que sea que yo vendo en su día a día, en su estilo de vida. Y que salga natural, que no sea un tema de tómate esta agua porque es buena, sino que tú lo veas con que realmente consume esa agua. Y que ya la gente ni siquiera tenga que ver que tú le estás diciendo, esto es un contenido patrocinado. O que tú le pongas el famoso hashtag de ad. De ad. De ad. De ad, porque ya es obligado a ponerlo. Pero que no tenga que llegar a ese punto porque sea parte integral de tu vida. Yo creo que ahí tiene muchísimo más valor. Excelente. Y yo como influencer para seleccionar una marca, ¿qué recomiendo? Que sea algo que tú uses, que sea algo que no te dé vergüenza decirlo públicamente, que sea algo con lo que tú te sientas cómodo o cómoda, y que tú puedas también a nivel de negociación cuidar un poquito tu imagen. Porque no es un tema de solamente la marca el que paga, el que tiene el poder. Tú estás viniendo de donde mí porque tú estás viendo algo en mí. Y yo debo de ser fiel también a quien yo soy como marca. Entonces, a nivel de negociación, velar porque la marca también cuida un poquito de ti. Súper María, se nos acabó el tiempo. Pero la verdad que la conversación ha sido yo creo que muy útil para personas que se desempeñan en ese ámbito. Y me encantaría que quien quiera más información pueda tener datos tuyos para hacer cualquier tipo de contacto. Así que comunícanos donde la gente podría conseguirte y tener información sobre tus servicios. Claro que sí, me pueden seguir en redes sociales como YoSoyMaríaTen o ingresar a mi sitio web mariatenm.com y ahí pueden conectar conmigo. Ahí lo tienen, María Ten. Cualquier cosa, poniendo los nombres en Google siempre se llega. Sí, sí, sí. Siempre se llega. Muchísimas gracias por haber venido, aceptado la invitación a ATV+. Tú puedes contar con este espacio cuando quieras para agotar cualquier tipo de tema. Buenísimo, gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes que se han quedado con nosotros durante este tiempo, esperando que esta conversación de verdad les sume y les ayude a atravesar cualquier situación que se les presente en caso de manejarse en el ámbito de la comunicación y el marketing. Yo soy Nicola Espejo y nos encontraremos en otra ocasión aquí en ATV+. Gracias. 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 Gracias.